El matrimonio ¿Dónde se le antoje irse? Pero qué bueno es amar Con esa fe y ese orgullo Saber que luchas por algo Y tienes algo que es tuyo El matrimonio es papel Que deja de ser pasión Porque se vuelve un deber Lo que antes fue una ilusión Pero sí, qué lindo es estar con quien te quiere Con alguien que te dé lo que tú anheles Y llene tus momentos de felicidad Pero sí, qué bueno es estar acompañada Sentir que noche a noche en tu almohada El matrimonio es perder La libertad de uno mismo Es a la larga llorar La pena del conformismo Pero qué dulce es oír Cuando te dicen Te amo Y cuando con solo un beso Te sientes del mundo dueño Pero sí, qué lindo es estar con quien te quiere Con alguien que te dé lo que tú anheles Y llene tus momentos de felicidad Y llene tus momentos de felicidad Pero sí, qué bueno es estar acompañada Y sentir que noche a noche en tu almohada Duerme el amor Duerme el amor El amor El matrimonio No es malo